Hola, asigné una actividad en Khan Academy a mis estudiantes y algunos están teniendo dificultades para resolver algunos ejercicios. Así que vamos a ayudarles con este vídeo. Son ejercicios de factorización en los que se utilizan varios de los casos que ya hemos visto en clase. Este es uno de los ejercicios que me han consultado. 2x a la 4 más 4x a la 3 menos 30x al cuadrado. Lo primero que deben mirar cuando van a factorizar un polinomio es si tiene factor común monomio. En caso que lo tenga comiencen por ahí. Acá observamos que la x está en todos los términos. Luego hay factor común monomio. Esa x que está repetida en todos la vamos a tomar como factor común con su exponente más pequeño. 4, 3, 2. El exponente más pequeño es el 2. Ahora, entre los coeficientes yo debo mirar si hay factor común, en este caso numérico. Ese factor común numérico debe ser el mcd, máximo común divisor de esos coeficientes. Lo más sencillo es mirar siempre el menor, en este caso es el 2, y mirar si él es divisor común de todos. 4 lo puedo dividir exactamente entre 2, 30 también. Así que este 2 es el factor común numérico. Ya tengo el factor común, abro un paréntesis. Y ahora voy a empezar a dividir cada uno de estos tres términos entre este factor común monomio. ¿Cómo se hace? 2 entre 2 se cancela. x a la 4 entre x a la 2 es x elevado a la 2. Recuerda que los exponentes se restan. Cuando voy a dividir potencias de igual base, coloco la base y resto los exponentes. A mí me gusta explicar diciendo, aquí hay 4, aquí hay 2, me faltan 2. Signo más. 4 dividido entre 2 cabe a 2. Aquí hay 3, aquí hay 2, me falta 1. x a la 1. Este exponente no se coloca. Sigue el signo negativo. 30 dividido entre 2 cabe a 15. 15 por 2, 30. Aquí hay 2, aquí hay 2. Ya no me falta la variable x. No la voy a colocar. Cierro el paréntesis. La actividad pide que se factorice completamente. Hasta ahí está factorizado. Pero todavía yo puedo seguir factorizando. Porque esto que tengo en este paréntesis es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Es otro caso de factorización. 2x al cuadrado lo voy a bajar y voy a factorizar este trinomio. ¿Cómo se factoriza? Haciendo dos paréntesis sin ningún signo de por medio porque es una multiplicación. Son factores. Estoy descomponiéndolo en factores este trinomio. Luego tomo la raíz cuadrada de este primer término x al cuadrado. Lo coloco acá. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. La escribo en ambos. x por x, x al cuadrado. En el primer paréntesis vamos a colocar siempre este primer signo que aparece acá. Lo colocas ahí. Y en el otro paréntesis vas a colocar más por menos, menos. Multiplicas los dos signos y lo colocas acá. Ahora vamos a buscar dos números que al multiplicarlos nos dé 15. Multiplicados me debe dar 15. Sumado o restado me debe dar 2. ¿Cómo sé si es sumado o restado? Porque acá tengo un signo positivo y uno negativo. Sabemos que signos diferentes se restan. Si me quedan signos iguales debe ser sumado este número. Empiezo a buscar parejitas que multiplicadas me den 15. Por ejemplo, 15 por 1 da 15. Pero 15 menos 1 me da 14. No me da 2. No me sirve. ¿Qué otra pareja multiplicada me da 15? 3 por 5. 3 por 5 es 15. Y restado me da 2. Entonces, esta es mi pareja. Debo colocar siempre el número mayor en el primer paréntesis. En este caso, aquí va el 5 y aquí va el 13. Ya estos tres factores no se pueden volver a factorizar. Así que ya está factorizado completamente este polinomio. En el siguiente video explicamos otro ejercicio. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal.